Ya estamos de regreso con más informaciones y les contamos de inmediato que en el municipio de Santo Domingo se llevó a efecto un taller de capacitación denominado Liderazgo y Formulación de Proyectos dirigidos a dirigentes sociales y vecinales, tanto del área urbana como rural de la Comuna Parque. Esta capacitación tuvo como objetivo central trabajar junto a los dirigentes sociales de organizaciones funcionales y territoriales en diferentes temáticas legales, administrativas y de desarrollo organizacional destinadas a mejorar las tareas de liderazgo de los dirigentes y el funcionamiento de las organizaciones en general. Primero hay que destacar que es una brillante iniciativa del Departamento de Seguridad Ciudadana acá de la Comuna de Santo Domingo que previendo la buena inversión de los fondos que entregan a la comunidad necesitan que cada uno de los dirigentes sea capacitado y entienda lo que es un objetivo y hacia dónde apuntar estos recursos para poder subsanar los problemas que tiene de seguridad ciudadana en sus sectores. Con estos proyectos nosotros estamos organizando a la comunidad para que mejore esa luminaria que a lo mejor es deficiente en un pasaje, en una calle, un micro basural que a veces se transforma en una guaría de delincuentes o lo mismo que se está dando en el sector rural que a veces ya partimos ahora con la festividad del 18 de septiembre donde aumentan los robos por lógica de ganado y ahí la comunidad tiene que organizarse. El taller fue impartido por el Instituto San Vicente de Pol de San Antonio a dirigentes sociales en una jornada de ocho horas y los contenidos que se impartieron fueron definición de conceptos, liderazgo y participación, tareas y funciones del dirigente, aspectos contables, presupuestarios y rendición comunicacional e información pública entre otros contenidos vistos en el desarrollo del mismo. Es vital pues, es vital porque se ve entonces una preocupación de parte del municipio para que la comunidad esté empoderada en relación a esta temática, para que realmente la gente aproveche esta situación y aproveche que el municipio destina una cantidad de dinero significativa para que nuestras organizaciones estén todas digamos bien apoyadas en temas de seguridad. Bueno, porque uno así aprende más y cosas que no están en su conocimiento para hacer buenos proyectos y plantearlos enseguida. La metodología fue netamente participativa con dinámicas de grupo, debates de discusión, análisis de casos y desarrollo de competencias. Generalmente cuando un dirigente asume una organización, desconoce algunos elementos básicos de cómo va a acercarse o poder manejar la ley en su beneficio, también cómo acceder a algunos recursos que le permitan potenciar el desarrollo de sus comunidades. En tal sentido, esta jornada permite justamente eso. Primero conocer que existen fuentes de financiamiento, que existen algunas ideas básicas que los dirigentes pueden apropiarse para poder desarrollar sus sectores. Por ende, acá en este proceso de capacitación se les va a abrir un espectro de oportunidades y posibilidades para que ellos puedan acceder a futuros recursos que puedan ser allegados al desarrollo de sus comunidades. Esta capacitación está dentro de las políticas del municipio y obedece a que la comunidad se informe eficientemente y participe activamente en cada una de las organizaciones sociales comunitarias del territorio comunal.